¡Manuel Andretta! ¡Manuel Andretta! ¡Le va, claro! ¡Y si no le ha hecho tentaciones! ¡Ay, Manuel, pero que son esos hombres tan guajos, por el amor de Dios! ¡Aquí sí hay! ¡Aquí sí hay! Yo nada más quiero decir una cosa, Manolito. ¡Hay niveles! ¡Sí, señor! ¡Hay categorías! Hemos preparado un show, chicas, lleno de tentaciones. Este mes de octubre comienza la época de tentaciones como regalo de Navidad. Ahorita seguimos platicando. ¡Venga, seamos a la sala, Manuelito! ¡Qué bárbaras, muchachas! ¡Cuánto hombre guapo hoy aquí en Muévete! Manuel Andretta, José Manuel Figueroa y Gabriela. Bienvenido, Manuel. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Oye, qué espectacular, hermanito. La pura entradita. Imagínate cómo va a ser todo lo demás. ¿Sabes qué? Escogimos este número porque la gente de Muévete es muy divertida, muy entretenida. Todas, chicas, espero que les haya gustado el movimiento de cadera de todas estas tentaciones. Es un menú para todas ustedes. Puras tentaciones, compadre. Ya tienes todo preparado, todo tu show. Ya está todo preparado. Tenemos una sorpresa y un performance al principio del show que siempre va a suceder. Nos convertimos en unos guerreros medievales y salvamos a unas chicas hermosísimas como todas las mujeres mexicanas y que las mujeres que nos están viendo. Oye, amigo, tengo una amiga que quiere contratarlos. ¿Cómo le puede hacer? A ver, dime. www.manuelandeta.com y .mx existen las dos opciones. Ahí pueden escribirnos y los amigos también nos pueden escribir, pedir el show. Y ahí también van a aparecer las fechas y los lugares donde nos vamos a presentar. Oye, aparte este show es más barato que el otro. Oye, pero ¿por qué? Porque están hechos unos piscochos todos. ¡Qué bárbaro! Mira, lo que pasa es que queremos hacer este show para todas partes del mundo. Y sabemos que la situación del país no es la ideal económicamente. Entonces, acudiendo al llamado de mucha gente de decir, oye, no lo vayan a poner tan caro para que podamos entrar. Estamos teniendo un precio bastante accesible para los empresarios. Y yo creo que es lo que todos los artistas debíamos hacer actualmente para poder tener un poco más de movimiento. Javier, ¿qué opinas del señor Manuel Andeta? Manuel, mucho. Me encanta lo que estás haciendo. Gracias, Javier. Con profesionalismo se sigue hacia adelante y con respeto al público. Y bueno, y a toda tu gente, a todos sus piscochos. Todas las niñas están preguntando que ellas... Ellas jugaron un numerito y se le pueden llegar, aunque sea uno hoy a ellas. Sí, señora. Sería un privilegio para nosotros. Trabajar para nosotros hacia las mujeres siempre es un privilegio. Quiero mandarle un saludo a un elemento del grupo que no pudo asistir. Dairo, que estás ahí en tu casa. Estás convalesciente. Tuve un fuerte accidente de motocicleta. Lo operaron. Y es un elemento vital en este show. En donde hace acrobacia, malabares. Aparte toca la guitarra. Nos acompaña a Jorge Boyoli y a mí cantando. Les vamos a cantar, chicas. Les vamos a dar serenata cada vez que vayamos a su ciudad. Oye, Manuel. José Manuel, ahora que estás bailando también tú, ¿no te meterías aunque fuera un mes a bailar con Manuel? No, no. Compadre, ya hay carrilado. No, pero primero tendría que entrenarme como un año y medio primero. Para estar con esos canicos que parecen toros, la verdad. Entonces, o bueno, no sé. Si me da casting, ¿cuándo es el casting? ¿Sabes qué? Aquí lo importante, y lo sabemos todos, lo sexy, lo erótico, no se lleva en la forma, sino en la esencia, en la forma, en cómo tú haces y dices las cosas. Claro. Ahora, si a esto le puedes sumar un poquito de carne bien puesta, pues esto es bueno para las chicas que van a ver el espectáculo. ¿Cuántos meses tardan en tener esa figura? ¿Cuántos meses tardan en tener esa figura tan? Es un trabajo de... ¿De dieta, alimentación y ejercicio? No sé. ¿Pero cuántos meses? Pero hay un buen compañero, aquí atrás, para todas las señoras. Oye, Manuel, pero déjame decir una cosa antes de que continuemos. Tú eres uno de los mejores actores de este país. Muchas gracias. Eres cantante, bailarín, todo lo haces bien, hasta conductor, estuviste de conductor. Nadie, nadie te llega ni siquiera a los talones. Ya quisiera mucho hacer lo que tú eres, porque tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Incluso quitarte la ropa y quítatela más seguido. Hacer lo que tú quieras, hermano. Gracias, les agradezco muchísimo. Y de verdad, para mí, estas palabras que me dicen son muy conmovedoras, porque estamos luchando en contra corriente muchas veces. Y llegar a este momento, para mí, es una gran satisfacción. Quiero presentarlos, ahí está Axel, Russell, Andrés, Goku, mi conductor estrella que viene de Costa Rica. Chicas, uno de los mejores conductores animadores de Costa Rica. Jorge, Luis, Ricardo, La Fresa, Edgar y Cristian. Oye, y Raúl, ¿está bien lo presentaste? Que es mi bailarín también, Raúl Precioso. No, ese no, este. Raúlito, chulo, te quiero, mi amor. Y hoy vamos a tener una sorpresa. Próximamente, en tentaciones, una tentación de lujo, el señor Latin Lover. ¡Qué huele, compadres! Oye, ¿quieres que meter a José Manuel y a Latino? José Manuel, yo sé que tú cantas por toda la república y que no paras de trabajar en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, pero hay la un mes para verte. A las señoras te quieren mucho, te admiran mucho. Bueno, pues vamos a hacer este disco holandeta. ¿Landeta, claro, imagínate? Que me dé unas clases, señor, que ya sé que es... En el show allá, en el refugio, me comentaban, gracias, me comentaban que de todos los que habían estado, de los más exigentes y los más perfeccionistas y los que más le echaban ganas a la coreografía, eras tú, hermano, entonces... Gracias. ¡Cómese!